Fernando Plaza, muchísimas gracias, qué gusto saludarle el día de hoy, buenas tardes, buen provecho, por cierto, a todos los chamacos en su casa, chamacos y chamacos, o sea, niños y niñas, chiquillos y chiquillas, muchas felicidades en su día, esperamos que le están pasando increíble, y para los adultos que llevan a ese niño dentro, hay que estarlo retroalimentando, como el señor Plaza Fernando, y por supuesto, tenemos información importante, platicamos con Consuelo Duval, una entrevista exclusiva, esta es la nota. Versa, la mejor línea de muebles y sillas para oficina, presenta Te ríe la A Esta más del niño, Talía nos presenta su nueva producción, Viva Kids, y si tú la quieres en tus manos, llama en este instante a 201-1941-44 y gánala de inmediato, solo porque Azteca te invita Porque el burro sabe más que tú Oye, ¿quieren que mamá conozca los foros y actores de Trenovera para festejarla este 10 de mayo? Bueno, pues les tengo una gran noticia, porque Del Sol y Woolworth tiene ese regalo especial, lo primero que tienen que hacer es ir a Del Sol o Woolworth a comprar el regalo de mamá, guarden el ticket de compra como este que dice Día de las Madres con Azteca, y siga esta sección Aquí les diríamos cómo podrían ir 10 mamás y sus acompañantes a conocer los foros y actores de Trenovera en la Ciudad de México Recuerden que en Del Sol y Woolworth encontrarán los mejores regalos para este 10 de mayo, como ropa de moda, artículos para el hogar, accesorios, perfumería, dulces y mucho más al mejor precio garantizado Además Del Sol y Woolworth podría llevar a mamá a conocer los foros y actores de Trenovera Ven por su regalo a Del Sol y Woolworth La actriz y conductora Consuelo Duval estuvo en nuestra ciudad, platicamos del espectáculo con el cual está celebrando 25 años de carrera Es un espectáculo mágico, cómico, musical Cuya única pretensión es que el público se ría, que se olvide tantito de su vida, una hora y media y que se mete en mi vida y que nos ríamos juntos de ella Creo que al país le hace falta reír en este momento, ¿no? Mucho, mucho, nos estamos tomando la vida muy en serio, ya no le estamos viendo lo bonito a nada Y eso es muy, muy peligroso porque segrega para el cuerpo una sustancia que lo va amargando ¿No te pasa que de repente chocaron? Ya chocaron, bendito sea Dios, no hubo ninguna lesión, nada, nada, nada Ya pasó un mes de que chocaron y entonces ya voltea el amigo y te dice ¿Te acuerdas de tu cara de mierda cuando estabas al balón y se te cerró? ¡Ja! Ya te puedes reír Y cuando ya te puedes reír de eso, ya estás superado Eso es lo que quiero que pase con el público, que sepa que se puede reír de todo, hasta de la muerte Además nos platica de la muerte de Panchito, un perro que adoptara y que tristemente hace unos días murió Por favor, nunca te he pedido nada, te lo pido, este perro lleva en una jaula cinco meses, es ciego y ya no puede más Entonces, si no, si, no ando por la vida buscando perros para rescatar Pero si me toca ver un perro y lo dejo ahí, ya no duermo ni vivo tranquila Para la gente es un animal, para mí era mucho más, mucho más porque los perros son mi pasión, más que los seres humanos Besos a Querétaro Uno de los mejores cantautores románticos en español es Ricardo Montaner Quien regresa a Querétaro presentando Viajero Frecuente Y como siempre, Azteca te invita Llama en este momento al 201-1941, al 44 y regístrate, porque en Azteca tenemos tu acceso Registro limitado a las 10 primeras llamadas Versa Versa Se ve bien, se siente mejor Presentó Y no más porque estamos bien de buenas y demás, vamos a regalar en este momento otros dos discos de Thalía Para las personas que nos escribieron ahorita en redes sociales, gracias a José Miguel Bermúdez Y a Álvaro Orteri, gracias por escribirnos a Arroba Azteca QTRO Y ya tienen su disco ¡Plaza! Regresamos contigo y feliz día del niño